Acá en lo que es la vieja casona del club, el lugar de alojamiento principal que tenemos para las delegaciones que nos visitan, a principio de año habíamos cambiado el techo completo de la casa por chapas de zinc nuevo y lo que hicimos este último tiempo fue hacerle un pintado completo exterior para impermeabilizar bien la casa, para que no entre humedad, lluvia ni nada por el estilo. También se pintó completamente por dentro para dar una mejor comodidad a quienes nos visitan, así que ahora tenemos la casa completamente impermeabilizada por el exterior y pintada por el interior, mejorando mucho la estética. Contale un poco a la gente para qué se usa esta casa durante el año. Bien, bueno, durante todo el año seguramente la gente verá que hay un montón de torneos de fútbol, tanto de nuestro club como de otras instituciones, torneos de fútbol, de volei, de un montón de disciplinas, o gente que visita San Carlos turísticamente y en esos casos es cuando vienen acá a la casa y hacen uso de las instalaciones, tanto para dormir, para bañarse con agua caliente e incluso para aprovechar los predios de parquizado que tenemos, de camping, campamento, cursos, un montón de gente nos visita y aprovecha las instalaciones. A pesar del año complicado económicamente que tuvimos, podemos decir que es un saldo positivo las obras que se pudieron hacer aquí porque también se inauguró el Zoom. Exactamente, sí, bueno, veníamos desde abril que para el torneo Zabalito habíamos inaugurado el nuevo Zoom, que es un salón fundamental porque es el salón más grande que tenemos dentro de los predios de canchas auxiliares y el cual se usó sobre todo para lo que es la venta de comidas y bebidas y demás durante todo el torneo y como un lugar cerrado y protegido de las inclemencias del tiempo. Y como decías vos, sí, un saldo totalmente positivo este último año, la cantidad de obras que hemos hecho y bueno, aprovecho a agradecer justamente a un montón de colaboradores que tiene el club, los dirigentes que trabajan todos los días para juntar dinero, para hacer obras, la Mutual que siempre nos acompaña, la Mutual del Club Central siempre nos acompaña y también tenemos aportes de la municipalidad y del senador Pirola. Malti, se ve un lugar muy lindo con mucho verde, especialmente ahora en el verano. ¿Se alquila este lugar? ¿Se puede alquilar para eventos, para cumpleaños? Sí, bueno, eso ya pasando por la parte del club en general, tenemos varios espacios que se alquilan tanto a socios como no socios y se realizan eventos gastronómicos, puede ser en los predios que estamos acá, que son las canchas auxiliares, también en la sede social, Letual y todos los espacios que tiene el club. ¿Y esos lugares se pueden alquilar socios o también aquellos que no son socios del club se pueden acercar? Sí, esos, los que no son socios también se pueden acercar, estamos abiertos a cualquiera que quiera hacer una consulta en la Secretaría del Club. ¿Está previsto algún otro trabajo en lo que tiene que ver con esta parte, por lo menos, de lo que es el predio del tenis? Sí, en este predio, que es la parte de tenis y canchas auxiliares, están previstas varias obras, varias obras grandes. Una es el recambio del tejido exterior que limita el predio con la calle, que está un poco deteriorado por el paso del tiempo, por las inclemencias del tiempo, que vamos a hacer un recambio para principios del año que viene. Y por otro lado, también estamos con la idea de ir cambiando lo que es la iluminación, iluminaciones que van quedando obsoletas por nuevas iluminaciones LED, que nos permiten un menor consumo eléctrico, lo cual nos beneficiaría a futuro. Son obras de mucho dinero, pero que nos benefician, digamos, en el corto plazo, en recuperar el dinero, en pagar menos en las boletas. Gracias. Gracias.